hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno seguimos con la construcción de nuestro mono casco y vamos a hacer hoy nuestro primer laminado evidentemente esto se puede aplicar para un mono casco entero o para una pieza más pequeña lógicamente tendrás que practicar primero con piezas pequeñas porque todo esto es un mundo muy especial y si no lo has hecho nunca la verdad es que da un poquito de respeto y lo que tienes que hacer es coger un poquito de práctica con piezas que no tengan importancia y verás como enseguida te pones manos a la obra y se te quitan todos los todos los miedos un laminado que es lo que es nosotros partimos de un núcleo ya que vamos a hacer un mono casco en este caso imaginemos que es de espuma lo primero que tenemos que hacer es definir el esquema de laminación nosotros antes de empezar tenemos que saber cuántas capas le vamos a añadir imaginemos que por ejemplo pues un mono casco típico pues vamos a utilizar por ejemplo dos capas de unos 500 gramos por metro cuadrado de tejido bidireccional a más 45 menos 45 dispuestos a lo largo del vehículo si no sabes lo que significa esto que estoy diciendo vete unos vídeos más atrás que hemos explicado todos estos conceptos de los de los tipos de tejido añadimos dos capas de 500 gramos ya llevamos mil gramos de total imaginemos que queremos además añadir un par de tiras de refuerzo unidireccional en las dos diagonales para reforzar más estas direcciones y encima de estas dos refuerzos vamos a colocar otra capa adicional de 500 gramos muy bien pues lo primero es medir nuestras telas y cortarlas hay que cortarlas con cuidado el corte de la fibra de vidrio también tiene sus sus secretillos tienes que hacerlo con una tijera de estas que son como un poquito aserradas que tienen un bien una de las dos bocas una de las dos hojas está como un poquito aserrada para que no se descubra la tela hacia adelante corta una de esta compra de una de estas grandotas que son como de como desastre que tiene un lado plano y es las más cómodas para cortar tienes que tener cuidado también de no deshilachar la de que estén en perfectas condiciones una vez que las vas a colocar nosotros cogemos nuestro núcleo y lo que el primero que hacemos es añadirle una capa de epoxi con sílice coloidal colocamos la primera tela lógicamente tratando de evitar siempre el que se formen arrugas y la extendemos con cuidado de no decir la charla sobre toda la superficie esto irá poco a poco empapándose probablemente con este con este epoxi que tenemos con el silicio coloidal evidentemente no se va a empapar del todo y tendremos que añadir nosotros epoxi por la parte superior epoxi líquido ya hemos dicho que lo hemos tenido en caliente en caliente en templado para que esté un poquito más fluido y simplemente se deja caer por encima y se va extendiendo con con la brocha una gran ventaja de la fibra de vidrio como comentamos hace capítulos de origen es blanca y cuando se empapa se vuelve no transparente pero si traslúcida se vuelve un poquito transparente y se ve muy bien donde ha empapado y donde no ha empapado donde sigue blanca por le das un poquito más tampoco le des más meneo del necesario la fibra tú dale y tienes que esperar un poquito para que empape imagínate que tienes una lona de un toldo y la mojas con un vaso de agua no se mojan inmediatamente trata un poco tarda un poquito en empapar porque las telas son gordas vale tienes que tener un poquito de paciencia que la tela tarda un poquitín en empapar como dijimos cuando nosotros hacemos un laminado lo que le da verdaderamente fuerza es el tejido que va en este laminado el epoxi tenemos que poner el suficiente para que todas la laminado esté perfectamente laminado la amalgama sea correcta pero el añadir más de lo necesario no añade fuerza añade peso y el gasto de dinero un poco inútil pero no te hace más fuerte entonces todo el exceso de epoxi lo vas recogiendo con la espátula unas espátulas de estas que te venden como de plástico de estas de carrocero son muy cómodas en varios tamaños un poquito más grande que una tarjeta de crédito con los cantos bien rectos y que tiene la ventaja que cuando se se canta igual haces así las doblas un poquito y el epoxi se no se adhiere a ellas y se cae enseguida y puedes utilizarlas al día siguiente lo va simplemente alisando y cuando tienes perfectamente empapada la tela lo que haces es añadir la segunda tela y repetimos el proceso le podemos echar epoxi por encima y vamos y vamos empapando cada una de las telas de nuestro laminado conviene que al mezclarlo no introduzcas burbujas en la mezcla tienes que mezclarlo muy bien con el palito vas rebañando en los bordes para que no se quede ninguna zona sin mezclar pero tampoco te pongas como quien levanta claras porque el aire en nuestro laminado es un gran enemigo si tú una zona te la deja sin empapar o se queda una burbuja de aire debajo de la tela levantándola cuando es ofragüe va a romper por ahí es un punto débil clarísimo entonces tenemos que eliminar todo el aire de nuestro laminado una vez que hemos terminado nuestro esquema de laminación simplemente lo dejamos toda la noche que es ofragüe y a la mañana siguiente nos encontramos nuestro laminado cada resina cada combinación de resina con endurecedor tiene un tempo un tiempo de gelificación que se llama eso al principio nosotros utilizamos las más lentas porque como no tenemos prisa y vamos a dejar toda la noche cuanto más lenta la cojamos pues de un tiempo de gelificación de una hora de hora y pico podemos trabajar con un poquito más de tranquilidad sin el miedo de que se nos endurezca a mitad de a mitad de trabajo pasado ese tiempo eso va poco a poco poco un poquito cogiendo cada vez más con si desea y endureciéndose hay un punto a partir del cual lo que le llaman el punto verde le suelen llamar si tú coges una uña y lo clavas en el en el laminado dejas la marca de la uña todavía está verde todavía está tierno en ese momento podrías incluso añadir una capa más de tejido y todavía tendrías unión química el epoxi que tú añadirás y uniría químicamente con esa capa una vez que pasa ese punto ya con la uña no le dejas ni marca ese tema ya ha fraguado y ya lo que tienes que hacer es dejarle que fragué hasta el final si quisieras añadir una capa más tendrías que elijar un poco porque ya la unión sería puramente mecánica y no química es muy importante especialmente en esta última capa el tema de la espátula de poder eliminar completamente cualquier burbuja de aire cualquier pliegue etcétera para que no nos quede ninguna burbuja de aire y de dejar la tela lo más lisa posible porque porque luego no como veremos en los capítulos de acabado cuanto más lisa es la superficie más fácil será todo el tema de enmasillado que es una tarea muy tediosa que lleva mucho tiempo o sea que cuanto mejor trabajemos el laminado menos tendremos que trabajar en el acabado posterior en el caso de que en vez de construyendo un monocasco estemos construyendo por ejemplo una carrocería estaremos utilizando un molde hembra en medio un molde macho porque porque el molde hembra lo que nos va a dar es el acabado de la parte exterior que es la que nos interesa si te das cuenta en una carrocería siempre la parte exterior es bonita y la parte interior está en la fibra de vidrio en bruto lógicamente sólo se pone molde en la parte exterior se hará el proceso es muy parecido no utilizaremos núcleo porque será simplemente telas y resina y la primera capa se utilizará lo que ya habíamos hablado en otro capítulo de lo que es el top coat y el gel coat que nos da ese acabado superficial y ese color definitivo de la de la carrocería pero el proceso de laminado es muy similar ventajas de este sistema primero es el más barato es el más cómodo es el más bueno cómodo es el más fácil de hacer a nivel aficionado es muy evidente se utiliza desde hace mucho tiempo se puede utilizar en un trastero de una casa con cierta comodidad puedes hacer con trabajos de cierta envergadura con unos medios razonables al alcance de cualquier aficionado qué inconvenientes tiene el mayor inconveniente que tiene es el lo que hablamos dicho antes del porcentaje de fibras en el en el laminado cuando nosotros utilizamos un método que implica compresión de este laminado como veremos en capítulos posteriores podemos eliminar de una mejor manera este exceso de resina que nosotros vamos a tener de todas maneras como hemos dicho que este exceso de resina nos aporta fuerza si nosotros este mismo mono casco en vez de en laminado abierto lo hiciésemos con un tema de una bolsa de vacío un tema de molde podríamos escurrir más epoxi dejando la misma calidad en el laminado final con lo cual conseguiríamos un mono casco un determinado porcentaje más ligero con la misma fuerza más ligero esto evidentemente es muy importante en los deportes del motor y todos estos deportes que buscan la ligereza máxima nosotros de nuevo tenemos la suerte de que el peso es importante pero no es vital con lo cual el proceso de molde abierto es perfectamente adecuado para nuestra para nuestros propósitos simplemente no lograremos rebajar el peso tanto como en un sistema de bolsa de vacío o de molde que veremos a continuación nos vemos en el próximo capítulo